...española que cualquier belga. Es la locura de la alcaldesa de un pueblo belga mientras visita nuestro país. En pleno Palacio de Olite, en Navarra, da rienda suelta a su imaginación como si nadie les viese. Mientras disfruta, también contempla las vistas desde este torreón. Ha acabado el tema, a recoger. Nos llevamos las imágenes a la calle. Se lo está pasando muy bien el palacio, ¿no? Se lo está pasando bien, ¿no? En España le están cantando. Se ha quedado usted palmao, ¿no? Sí, sí, palmaíto. Palmaíto, si nos pillan, qué vergüenza, ¿no? Pero está haciendo eso, ¿no? ¿Usted qué cree? Yo creo que sí. ¡Oh, que se están poniendo más a gusto que Dios! Los veo, ¿no? ¿Qué le parece a usted? Qué vergüenza, ¿no? Hombre, pero ahí no lo ve nadie. Ahí no lo ve nadie. Los señoras están en un palacio. Pero más a gusto se están poniendo ya. Qué vergüenza, ¿no? Tenta la risa, ¿por qué? Porque ahí en medio de la azotea, ¿no? Un poquito de poca vergüenza, ¿no? Si yo te digo que están en un monumento de Navarra encima. Con menos vergüenza todavía. Y lo harían ustedes en La Giralda, y aquí, en Los Reales Alcázares, o a orillas del río, en el puente de Triana. ¿Cuál es el sitio más raro donde has hecho tu el amor? ¡Ofu! Oí, de las preguntitas que me haces. Esa pregunta no se hace desde en un villar, desde en un villar. ¿En un villar? Claro, en un villar, hasta en el campo, en el parcamate. Madre mía, en un villar, pero con las bolas, con todo. Con las bolas y todo. Al cinema. ¿En el cine? Sí. Ella se ríe. Con mucha gente viendo la película. ¿Sí? No, no propio. Era un filme no muy conocido. No había mucha gente. Vais de turismo. Seríais... Los Alcázares... Te lo decimos después. ¿En un colegio? ¿En un colegio? ¿En un portal del colegio? No será verdad. ¿Pero con niños? No, hombre, que sin niños. ¿Cuándo? Ah, sin niños. Por la noche. Yo una vez lo intenté en un probador, pero... ¿Ah, sí? Sí, pero llamaron a la puerta, a mí que era la de la tienda. ¿Ya te pusiste nervioso? Ya, ya, se paró todo. En un servicio. ¿En un servicio? ¿De un bar, de...? De un bar. ¿De un bar? O sea, que te daba igual que te pillaran, que no te pillaran... Más o menos. ¿Te pillaron o no? No, 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 no. No, si no, yo creo que no hubiese aparecido más por el bar. ¿Pero por qué eso de muchas veces el riesgo de que nos pillen? Porque parece que el morbo nos excita más que las situaciones normales. Una situación que nos confirma el psicólogo Agustín Jodar. El miedo desaparece completamente y queda solo el placer. Y el placer se convierte en todo lo contrario. El placer a que me vean, el placer, el disfrute. El borbillo, ¿no? Yo disfruto con esto, exactamente. ¿Usted es taxista? ¿Alguna vez ha pillado a alguien haciendo el amor en la parte de atrás del coche? No, porque no lo he dejado. ¿No lo ha dejado? O si no, sí. Pero lo han intentado. Lo han intentado. ¿Y qué le ha dicho usted? Porque se va a ir del coche. Que esto no es un puticlub ni una pensión. ¿Y dónde les gustaría a ustedes perder la cabeza? En un jacuzzi. En el probado del corte inglés. ¿Qué te gustaría? Una playa de noche, lo mejor, así en plan romántico y eso. Una playa de noche. Yo no sé. Yo en cualquier sitio ahora mismo me vale. Eso debió pensar esta pareja. Cualquier lugar es bueno. No creo que estuviera en un pleno. Por lo tanto, tiene derecho a hacer lo que le dé la gana en su vida privada. Pero ojo, porque pueden pillarles. Hombre, chicos, a ver, que corra el aire, por Dios.